Planteamos los temas que el gobernador anunció el 15 de febrero en su discurso y la modalidad de trabajo para estos temas y también, cambiemos, planteó para la agenda legislativa otros temas que resultan de interés común, de interés del gobierno, de interés en este caso de la oposición, como por ejemplo el digesto jurídico, ellos dicen que hay que insistir en este reagrupamiento de las normas legales en la provincia y un ordenamiento. Nos pareció sumamente interesante, en esto vamos a trabajar conjuntamente y en otros temas que ellos sugirieron para la agenda legislativa. El propósito del Ejecutivo, en este caso del gobernador, de quienes integramos el equipo de gobierno, es mantener permanente contacto, no solamente con los legisladores del oficialismo, sino de aquellos que son de la oposición, para establecer rumbos y debates y los contactos necesarios para trabajar en esto que la democracia le debe a la ciudadanía, que es la seriedad y la profundidad en el trabajo, en este caso de las normas jurídicas. Bueno, ¿el inicio electivo está garantizado? Espero que sí, no depende solamente de nosotros, pero espero que sí. Hago una convocatoria que sí se haga, en verdad nuestros niños necesitan estar en la escuela. A partir de lo que surgió ayer de la paritaria nacional, digo, ¿qué expectativas hay? Principalmente porque mañana viernes sesiona no solamente el Congreso, etcétera, sino también el de ACMER. Bueno, la paritaria nacional definió un rumbo que sin dudas era reclamado por los gremios por otra parte, recuerden ustedes que se reclamaba esa paritaria nacional y la provincia de Entre Ríos va a trabajar su esquema, su propuesta y ya ha convocado a la paritaria provincial para la semana que viene.